Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Europa Universalis 4. Vamos a continuar con nuestra aventura andaluza. Y bueno, 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 pero ¿qué ha sido de Portugal? Pero si parece ser que le han roto el culo. Vale. Le hemos pegado una buena palicita a Portugal y vamos a ver cómo se ha quedado el mapa. Mi mejor aliado, Extremadura, se ha hecho con un trocito, se ha hecho con Ébora. Eso me gusta bastante. No le hemos podido quitar nada a Castilla y León, pero bueno, la hemos mantenido bastante bien. Y Portugal, bueno, Oporto, vamos a llamarla Oporto. Oporto creo que se ha hecho con un trocito de tierra, puede ser. Lo importante básicamente es que en la siguiente guerra tendríamos que pillar Lisboa. Tendríamos que pillar Lisboa de alguna manera. Una pregunta, ¿este tío se ha quedado aliado? Sí, sigue aliado con Castilla y León. Y mantiene matrimonios con Galicia, Asturias y Cantabria. Bueno, mentira, Galicia, porque Asturias es parte de Galicia. Ok. De acuerdo, vale. Nuestro siguiente paso, ¿cuál debería de ser? Por cierto, antes de nada, he leído en los comentarios que me lo habéis dicho un montón de vosotros. He estado haciendo pruebas y me sale, gano más dinero teniendo el comerciante aquí. Gano más dinero. Lo he probado, ¿vale? He estado haciendo pruebas, quitándolo, poniéndolo, quitándolo, poniéndolo. Y consigo más dinero teniéndolo aquí que teniéndolo aquí. ¿Por qué? A lo mejor es porque este nodo comercial es bastante mierda. Y no tiene bastante dinero. También lo he probado teniéndolo en Génova. Y a día de hoy, gano más dinero teniéndolo en Andalucía. No lo sé. Dicho eso, que me lo habéis dicho un montón, que no es necesario tenerlo. A ver, no es necesario tenerlo. No lo sé si es necesario. Pero la realidad es que teniéndolo, consigo dos puntitos de poder comercial aquí. Y este poder comercial hace que gane más dinero que teniéndolo en cualquier sitio. Tío, puede ser que tenga que ver porque aquí hay 5,1 y aquí hay 0,9. No lo sé. Porque aquí hay 17,7. Quizás. Valor comercial del nodo, 17. Valor comercial del nodo, 5,13. Yo he estado haciendo pruebas y gano más dinero. Claro, pero aquí no tengo ninguna provincia. No lo sé. Yo he estado haciendo pruebas y me sale más dinero ganándolo aquí. No mucho, no mucho, ¿verdad? Pero un poquito más si me da dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con nuestra aventurita. Lo que sí, mi barco, esta guerra me los han destruido. Me han jorobado, pero bien jorobado, tronco. Y eso es una putada, no te voy a engañar. Vale, vamos a mandar estos para acá. Vamos a hacer que este se repare. Y vale, vamos a medio prepararnos para abrazar muy fuerte a Murcia, ¿de acuerdo? Sabéis que... Aunque ahora mismo, si te digo la verdad... Voy a esperar un poco. Voy a esperar un poco porque ahora mismo tengo dos nuevas provincias que tengo que crearles un núcleo de población. Y se me va a ir ahora un ratito. Y prefiero... No quiero tener tanta prisa, ¿vale? Vamos a calmarnos un poco. Vamos a venirnos para acá. Vamos a bajar el sueldo a esta gente. Ya hemos perdido el K-Belly Conquista contra Lisboa. Ya, bueno, normal. Les he partido el culo, quiero decir. Hay nacionalistas por allí. De acuerdo, pues veniros para acá. De hecho, partiros en dos trozos. Y uno que se vaya para un lado, otro que se vaya para otro. Les voy a bajar el sueldo a esta gente. No necesito que haya ahora... Guerra. Ahora mismo voy a relajarme un poquito. Vale, tenemos dinero que hemos ganado de esta guerra. Podemos o bien meter impuestos y ganar 20 céntimos más en Granada. O bien... Hacer un comercio en Tanger y ganar 5,56 de poder comerciar. Espero que esto es más rentable. Sinceramente. Dicho eso... Dicho eso, dicho eso... ¿Puedo pulsar la B, verdad? Sí, puedo pulsar la B. Que me estoy acercando aquí y voy a acabar ya mismo en México. ¿Cómo siga dándole a eso? Vale, vamos a hacer... Brivaca. Básicamente. 20. Uf. Esta guerra me ha salido cara, eh. El haber perdido todos estos barcos me ha salido caro. Y por un despiste, básicamente. No os voy a engañar. Ha sido un despiste. A ver, le estoy haciendo la rosca a Navarra, las Islas Canarias y las Islas Baleares. ¿Cómo hemos quedado con este tío? 190. Y con este... ¡Ah, lo mismo! Hostia, justamente lo mismo. 191. 184. Con este, menos 3. Vamos a intentar relajar esto que no se ponga muy tenso. Tampoco quiero yo que Castilla y León se enfurezca demasiado conmigo. Con Murcia ya te digo yo. A ver, estamos con treguas. Ya no tengo ninguna tregua con Murcia. Debería de abrazarla con mucha fuerza. Pero es que tengo dos provincias. Hasta que no arregle estas provincias, creo que debería ser mejor quedarme tranquilo. Vale, soy el papa. Milán tiene dos... Dos cardenales. Soy el papa. Voy a intentar volver a ser el papa. Vale, no creo que pueda volver a intentarlo. Pero tengo un 20%. Ah, 20%. Lo malo es que el ser papa realmente... O sea, podría intentar nada. Tiene buena opinión de ellos. Claro, tendría que buscar a alguien de quien el estado pontificio... A los cuales le están partiendo la boca. No tengan buena opinión. Vale, ¿a quién odia el estado pontificio? Cien, Orvino, Nápoles, Parmarca... Argelia... No hay nadie que me interese. Ceuta... Pero son aliados temporales. En algún momento... También les daré materiales. Pero de momento son aliados. Y... Son mis aliados en África ahora mismo. Habría que calentar la boca a Marrocos, pero es lo que os digo. Que tampoco... Es que África... Es que África... Este nodo comercial, ¿a quién pertenece? Este nodo comercial... ¿Pertenece a Safi? ¿En serio? Hombre, me podría hacer con este nodo comercial y ganar todo este dinero. No es mucho. No es mucho el de Tombuctú. Aunque en algún momento de aquí van a empezar a salir mucho oro. Y quizás esclavos también. Quizás en algún momento me lo planteé. De momento... No. La verdad es que de momento no. Vale. Esta gente está en guerra, ¿eh? Con Galicia. Pues si tuviese que apostar... Tienen alianza con Oporto esta gente. Interesante. Esta gente se ha aliado con Oporto. Curioso. Vale, a ver. Hemos elegido el camino... Vale. Mapa político del gobierno. No. Mala política del gobierno. No. El cambio de política si se realiza atropiamente. No sé qué. Podemos perder un poquito de prestigio. O perder dinero. O perder estabilidad. Prefiero perder dinero. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo los 24. ¿Te puedes esperar un...? ¡Ay! ¡Te lo pago el mes que viene! ¡Te lo pago! ¡Te lo pago! ¡No me hagas un préstamo! Vale. Hemos dejado de hacerle la pelota a la Isla Baleares. ¿Cómo ha quedado la cosa? A ciento ciga. Estupendo. Más que bien. Con la Rioja, ¿cómo nos llevamos? Medio que... Vale. ¿Quién es el que me tiene asco? ¿Quién me tiene más asco en el mundo? Aparte de Lisboa. Que me odia muerte. Fez. Murcia. Argelia. Acaya. No sé quiénes son. Vamos a relajar tensiones con Fez. Tampoco hace falta... Fez. De momento, tampoco te flipas mucho. Y tengo reclamaciones sobre Murcia. ¿Cuándo caduca...? ¿Cuándo caduca esto? Lo tengo muy claro. Están aliados con las Islas Baleares. Sí, pero me da un poco igual. Es que me gustaría esperarme a que esto esté hecho, tío. No quiero tener otra provincia ahora mismo. ¿O no lo podría convertir en un súbdito? Vamos para allá. Me lo he pensado. No, párate. Necesito barcos. Estaba haciendo yo barcos, ¿no? Me voy a esperar a tener los barcos y convierto a Murcia en un súbdito. Vale, con las Islas Canarias también hemos relajado ya. Pues, yo sé. A ver, gente que me odia. Fez ya ha dicho que está no sé qué. Venga, Argelia, por ejemplo. Vamos a relajar tensiones. Y Fezal. Que no te voy a engañar. No sé ni dónde está ni quién es. Pero me da bastante igual. Pero bueno, por tener un poco de la diplomacia. ¿Sabes? No, no. Que la gente no me tenga mucho asco, básicamente. Vamos a mejorar tensiones con esta gente. Pues sí. Podría convertir a Murcia en un vasallo. Pero no creo que pueda. Tengo relaciones diplomáticas demasiadas. Creo que convertirlo en un vasallo me ocupa una relación diplomática. Con lo cual igual no quiero hacer eso. Estoy ganando ahora tres de algo. Tengo un hijo de cinco años. Yo tengo cincuenta. Tiene reclamación débil. Está la cosa complicadilla. Vale, empieza a tener algunos cuatro barcos. Y podemos... Vale. Podemos hacer las ideas nacionales. Aparte de que el rendimiento de la producción sube un poquito. Desbloqueamos el primer grupo de ideas disponibles. Que van a ser... Grupo de ideas disponibles. ¿Religiosas? Ideas de innovación. Económicas. Si voy a dinero. Expansión. En algún momento. Pero creo que ahora es demasiado pronto. Administrativas. Humanistas. Ideas de espionaje. Diplomática. Comerciales. Pero. Ideas comerciales. No es mala idea. Para ganar dinero. Ideas de exploración. En algún momento también. Las tendré que hacer. Cuando vaya a América. Ideas marítimes. Ideas de influencia. Ideas militares. Estoy entre. Ideas de cantidad. De calidad. Estoy entre cantidad. Calidad. Y comercial. Creo que voy a tirar por ideas comerciales. Comerciales. Eficiencia comercial. Precio de combate. De la infantería. Más 10. Tendría que coger comerciales. Pero es que me va a la marcha. Ideas de calidad. Va. Nuestra infantería. Un 10% más poderosa. Si. Todos sabemos que esto. Iba a acabar así. Nadie se está sorprendiendo. ¿Vale? Todos sabíamos que al final. La cosa iba a acabar así. Vale. Juntaros en Sevilla todos. De acuerdo. Fusión. De acuerdo. Hemos hecho una fusión. Están aquí todas mis flotas. ¿Lo habéis juntado todas? Vale. No quería hacer eso. Pero bueno. Este señor de aquí. Este señor de aquí. Vale. Proteger ruta comercial. No me perdería. Ganaría en Safi. De acuerdo. Y si soy un pirata. No por el oro ni la plata. 18 en Génova. A piratear. Se ha dicho. Vale. Y estos tipos de aquí. Los voy a costar. ¿Cuánto? Quiero ver en comparación con otra gente. ¿Cuánta armada tengo? A ver. Esto es ejército. Esto son flotas. Total fuerzas. No. Esto es fuerza al límite. Venecia tiene 29 navíos. Su puñetera madre. Vale. 12 ligeros. No. Pero quiero ver en números ligeros. Venecia tiene 12. Navarra tiene 10. Wow. Impresionante. Flandes 9. ¿Dónde estoy yo? Vale. Yo tengo 5 barcos ligeros. Lo normal está entre 7 y 8. ¿Dónde está Lisboa? Lisboa parece ser que... Vamos a buscar a Lisboa. Voy a desbloquear esto porque total no estoy haciendo nada importante. No importa si pasan cosas. Lisboa, 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 Lisboa. Vale, Lisboa tiene 3. Interesante. ¿Quién tiene... Voy a verlo aquí, ¿verdad? Vale. Lisboa... Claro, pero Lisboa está aquí. Es que a mí no me sale rentable, tío. Vale. Dejemos de hacernos amigos de Lisboa. De Navarra. ¿Qué me sale rentable, tío? Me salía pérdida. Perdía más de lo que ganaba. Vale, este tiene barco ligeros 6. Barco ligeros 0, 0, 0, 0, 0, 0. No sé si yo me termino de... ¡Oh! ¿Han desaparecido? ¡Ojo, Galicia! Oporto ha desaparecido. Y Galicia se convierte en una nación muy poderosa con ese nodo comercial, ¿eh? Galicia se convierte en uno de los Big Four. De la... De la... De la península. Ahora mismo... Galicia, Castilla-León, Andalucía... Y diría que Cataluña... Son los 4 jefes de la península. Castilla-La Mancha no ha hecho nada. Tremadura lo ha conseguido gracias a mí. Murcia no ha hecho nada. Esta gente del sur tampoco está consiguiendo gran cosa. Pero... Galicia, León... ¿Y cómo se lleva Galicia con León? ¿Están aliados? ¿Están aliados? ¿Con quién está aliada Galicia? No está aliado con nadie. Hmm... Interesante. No tiene una alianza con nadie. Los objetos están con Aragón y con Lisboa. León está sola prácticamente. El problema es que... Yo tengo Valencia, Extremadura, Ceuta y Castilla. Me debería de deshacer de Ceuta en cuanto... Uh... Nacionalista. Me debería de ocupar de esta gente. En cuanto pudiese. Vale, estoy ganando 3.93. Voy a volver a probar luego... Llevándome los piratas... A Sevilla. A ver, este mes son... Murcia ha entrado en una alianza militar con Castilla y León. Mmm... Ok. Vale. 3.93. 3.96. Vale, ha subido una chispita. Si pongo estos aquí... ¿Qué pasa? Teóricamente... Pierde. Teóricamente voy a perder, ¿vale? Vamos a ver si en el siguiente mes realmente pierdo. A ver si en el siguiente mes realmente pierdo. Se supone que ya están protegiendo ahí ese nodo comercial. A ver, pasamos de 3.96 a... 3.87. Si, efectivamente. He perdido dinero. Pues si, pues si. Es cierto. No es... Bueno, voy a esperarme otra vez. Otro mes. Porque a lo mejor ese mes como no ha listado todo el tiempo. A ver... 3.87. De 3.87 pasamos a... Voy a darle un poco más rápido. Sí. Pues sí. Efectivamente no... No me sale rentable. No me sale rentable. Proteger rutas comerciales ahí no me sale nada rentable. Mientras que ser un pirata... Sí. No. Saco 13 céntimos. Vale. Pues nada. Vamos a piratear entonces. Venga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle caña de la buena. Habría que darle mandanga a Murcia. Lo que pasa es que esta gente no la tengo todavía metida y me da un poco de miedo. Si le meto Jurcia a estos... Castilla León dice que los apoyaría. No es que me dé miedo. Porque les caliento la boca. Pero eso sería el final de nuestra amistad. Una amistad... Muy bonita. Y que no sé si quiero perder. Que luego se podría arreglar. Quizás sí, se podría arreglar. No me gustaría meterme en esta guerra sin Valencia. Porque Valencia tiene barcos. Dice que hasta el 68... Demasiado tarde. No puedo esperar tanto. No puedo esperar tanto, Valencia. No te puedo esperar tantísimo. Vale, tengo dinero. Vamos a hacer... Vamos a hacer unas cuantas galeras. Vamos a hacer unas cuantas galeras. Vamos a hacer galeras. Vamos a... Sí, nos vamos a pegar con Murcia. Nos vamos a pegar con Castilla la Mancha. Y con... Esta gente. Voy a traerme a Ceuta Mililla que tienen barcos. Y lo vamos a ir haciendo en cuanto esto se termine. Así que voy a ir quitando a esta gente de aquí para que se ponga a reparar. Porque... Quiero que estén preparados. Sí, quiero que estén listos y dispuestos para calentarle la boca a esta gente. Tenemos que hacerlo. En cuanto esto se termine de hacer, que se va a hacer en nada. Vamos a darle caña. Y luego me pegaré con esta gente. Vale, reformas monetarias. Vale, he perdido uno de estabilidad. Dime que lo puedo subir. Vale, lo he podido subir. Vale, a ver. Tú deja de hacerle la rosca a esta gente que tampoco me interesa tantísimo. Tú deja de hacerle la rosca a esta gente que tampoco me interesa tantísimo. Bueno, Castilla y León me odia bastante. No le estaba haciendo yo la rosca a esta gente. Lo dejé de hacer. ¿Por qué lo dejé de hacer? Algún motivo que desconozco. En Alcaya vamos a hacerle ahora... Dejaros relaciones. De acuerdo. Y Alcaya y... Drapón. No sé. Mejorar relaciones con gente que me tiene bastante asco. Venga, va. Vamos a solucionar el tema este. Vamos a pegarnos con Murcia. Vamos a tener nuestros barcos preparados. No puedo mejorar más con Castilla y León. Ah, que se ha mejorado en 100. Pensé que... No, me he equivocado entonces. De acuerdo. Pues... En Murcia no lo voy a hacer. Con Trípoli. Vale, con Trípoli. Mejorar relaciones. Vale. Estupendo. Ya tenemos estas provincias hechas. Podemos crear el territorio de Alentejo. Con lo cual gano un poquito más de dinero. Y puedo... Necesito esto para convertirlos en núcleos. Sí, pero eso será más adelante. De momento, vosotros iros para allá. Y empezar a ganar dinero. Atendimiento del ejército. De acuerdo. Y vamos a por Murcia. Vale, los barcos, los barcos, los barcos. ¿Cómo están estos? Estos están al 95%. 5%. Vente para acá. Preparado. ¿Preparado? Esa militar de Aragón. Sí. Vale, de acuerdo. Están en guerra con Galicia y La Rioja. Ahora cómo va a desaparecer. Eh, de acuerdo. Esto está ready, ¿no? Vente para acá. Uh, Murcia, ¿dónde va? Atacante contra Galicia. Para, 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 que acabo de pasar aquí. Oh, Murcia. Qué putada. Eh. Pues no era esto... Lo que tenía pensado para ti, la verdad. No tengo diplomática. Vale, un segundito. Eh. Hijo de la gran... No, 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 no. No, no, no. Tú no vas a estar aquí en Granada para que yo no te pueda conquistar. Eso ya... Eso lo tenemos claro todos. A ver. Murcia, escúchame. Escúchame. Yo te da... A ver. Hostia, voy a perder un huevo de soldadesca, ¿eh? A ver, escúchame. Castilla y León se vendría, pero está en guerra con Galicia. Si quiero ayudar a Galicia, es el momento. No, no, coño. No, coño. Castilla y León. Hostia, ¿qué es con Castilla y León con la que se ha unido? Pensé que era con Castilla la mancha. Pero qué hijo de... Pero es el momento, ¿eh? Es el momento. Está en guerra con Galicia. Es el momento. Va a estar despistado. Pensé que... ¡Oh, qué movida! Es el momento, ¿eh? Es el momento. Ceuta 20. Let's fucking go, baby. Let's go. Vale. Por lo pronto, Murcia ha perdido su ejército. Y va a perder su provincia. Con lo cual, ahora Castilla es el momento de que Castilla-León... Vale. ¿Qué tal si te ha quedado un poco tranquilo, compañero? Es el momento. Una pena que no me esté acompañando nadie, nada más que Ceuta y Melilla. Pero bueno. Vale, 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 vale. De momento... No sé hasta qué punto esta gente... ¿Quiero ayudar a Galicia? Supongo que sí. Bueno, supongo. Supongo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, a ver. Ahora, a día de hoy quiero ayudar a Galicia. A día de hoy sí quiero ayudar a Galicia. Vamos a tomar primero Murcia. Y luego nos vamos para... A día de hoy sí quiero hacer esto. Porque tengo la sensación de que voy a morir en esta guerra. Y cuando digo morir no me refiero a la partida, sino a yo. A yo como rey. Me da la sensación de que igual palmo. Vale, ¿puedo mejorar esto? Tradición del ejército anual. Vámonos. Crear un núcleo comercial. Un núcleo de esto. Sí, crearlo. Debería de ir para arriba a ayudar a Galicia. Pero bueno. A ver, yo voy a hacer primero lo mío. Y luego ya vamos viendo. Por lo pronto... ¡Hostia! Siempre se me olvida, tío. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Siempre, siempre, siempre. No tengo poder militar para hacer... Cuesta 50. ¡Ah! No tengo para los impuestos de guerra. Vale. A Galicia le están calentando, eh. No me gustaría que acabase aquella guerra... Y que yo tuviese movidas, eh. Sinceramente. De momento, la ayuda inextimable de Ceuta y Melilla... Protegiendo a Almería... Es bastante buena. Soy aliado de aquí, o sea... Con lo cual yo puedo pasar por aquí y hacia allí. Pero claro, este igual no puede pasar... O no le dan permiso, o tal y cual. ¿Cómo va esa guerra? Esa guerra... Se está perdiendo. Esa guerra se está perdiendo muy fuerte. Tendría que ir arriba a ayudar a esta gente, eh. O sea, de guerra. Esa guerra se está perdiendo muy fuerte... Y tendría que ir hacia arriba, eh. Pero primero quiero conquistar a Murcia, tío. Y luego voy hacia Madrid. Pero igual debería de estar ayudando a esta gente. Decisiones, decisiones. Decisiones, decisiones. Venga, 21. A ver cuándo pille. Ahora mismo llevo un 13% de... Ojo que Alicia se está revolviendo un poco, eh. No veo lo que está pasando, también te lo digo. Pero si yo voy hacia allí y me meto en Castilla la Vieja... Ojo que Extremadura puede que también esté metido en este circo. ¿No? Parece duper. De acuerdo. Venga, va, 35%. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde va Ceuta? La Armada de Ceuta está aquí haciendo algo. No te voy a engañar, no sé el qué. Ceuta está en otra guerra, ¿verdad? Ah, pues no. Que como estoy viendo aquí cosas raras. No entendía muy bien lo que estaba pasando. Es que creo que hay más de un barco aquí liándola. Vamos, aguanta Galicia. Está aguantando regular, eh. Están ahí intentándolo, pero están aguantando regular. Venga, va, Murcia, cae. Cuanto caiga Murcia voy a ayudar a Galicia, eh. Más que nada porque ahora prefiero darle, matarile a León. Y si... Debería de intentar conquistar, entrar por Salamanca. Debería de intentar entrar por Salamanca para que eso se lo quede Galicia. Aún o no. Porque, bueno, realmente me da un... Es que no creo yo que pueda. A ver, yo puedo ir y puedo ayudar. En combate. Pero realmente las tierras se las va a quedar luego Galicia lo que le apetezca. Estoy tardando demasiado en conquistar esta provincia, tío. Me cago en la fortaleza, lo que está aguantando. Y eso que tengo aquí, el puerto cerrado. Está tardando un montonazo en caer. Vamos, chaval. A ver, y a estos que los tengo parados. Fretuna es mi. Y esta gente que ya me da un poco mal. Quiero ir a pegarme con alguien. Porque no sé si voy a poder. Porque esta fortaleza me va a cerrar el paso. Vale, la sedio de Murcia ha terminado. Mejorar relaciones. Mejorar relaciones. Ahora en 3, 2, 1. Ah. Vale. Y esta batalla naval. La ganamos. La ganamos. Vale, ganada. Voy a llevar estos barcos. A este lugar de aquí. Ah, puedo entrar por... Vale, vale, vale. Vamos a darle movida a Castilla y León, ¿eh? Armandamiento rebelde. De los nacionalistas. No es el momento. Sinceramente. Bajarían un 30%. No es el puñetero momento, compañero. Sinceramente te lo digo. No es el puñetero momento, ¿vale? Vamos para arriba. Vamos a darle candela a Castilla y León. Tenemos que intentar ayudar a Galicia ahora mismo. Esa guerra no la voy a ganar yo, pero la va a ganar Galicia con mi ayuda, entre comillas. O sea, yo voy a tocar las narices. Galicia, buf. Vuelve con el culo partido, ¿eh? A ver, cuidadito, que a ver, que no estoy viendo y a ver lo que me encuentro yo aquí. A lo mejor me encuentro ahora... Yo no puedo recuperar esta tierra, por ejemplo. A por esto. No puedo. No se me permite. Galicia, si me das acceso militar... Lo único que me van a crujir, pero somos 15 contra 9. Debería de ganarlo. Tengo demasiadas relaciones diplomáticas, lo sé. 15 contra 9. Dos estrellas. General de dos estrellas. Te pillo. Te pillo y te reviento. No, te pillo. Te pillo y encima por intentar huir, pierdes tú el cruce. Pues... Acabo de llevarme por delante el ejército de Castilla y León. ¿Puede ser que eso acabe de ocurrir? ¿Puede ser que me acabe de llevar por delante... Castilla y León? Cero. De nada, Galicia. De nada. De nada, ¿eh? De nada. De nada. Luego... A ver, flota. What? ¿Podría llegar aquí con una flota? No sé cómo. Pero bueno. Tampoco puede llegar. ¿Qué cojones? No sé qué cojones estaba pasando. Se ha quedado durante un rato hecho gilipollas. No sé qué estaba pasando porque no me permitía moverme. Pues... De nada, ¿eh? En Galicia. De nada. De nada. De nada. De nada. Luego ya si eso... ¿Puedo moverme? Sí, puedo moverme. ¿Qué coño pasa? ¿Es posible llegar aquí con ayuda de naves de transporte? No, no es una nave de transporte. ¿Qué me estás comentando? Pero si estamos allí al lado. Bueno, venga, va. Vamos a tomar... Vale. 10 puntos en tradición naval. Estoy perdiendo dinero. ¿Es así? ¿También para la mierda de combate casito? ¿Qué cojones? ¿Cómo habéis? Ah, porque hay gente de Aragón. Y yo contra la gente de Aragón no puedo hacer nada. Bueno, Murcia. Te he quitado los de... Sí, claro. La gente de Aragón. Contra la gente de Aragón yo no puedo hacer nada. No estoy en guerra con ellos. Pero bueno, quiero decir... Te he quitado a la gente de Castilla y León. Tremecén proclama Andalucía su nuevo rimal. ¿Tú eres tonto? Te dan... ¿Se supone que tengo... Que aquí está el puerto de esta gente? O no se supone. Porque no veo que eso se cierre. A lo mejor el puerto solo está en este lado. Tiene pinta. Vale, me voy a ir para allá a cerrar ese puerto. Vale, se supone que estoy cerrando ese puerto. A ver, cosas, 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 cosas. Vale, podemos hacer un muelle que me costaría 100 monedas. La verdad es que no me da mucha cosa. No te voy a engañar. Vamos a poder... No, no quiero utilizarlo de momento. Espérate. Esto, por ejemplo, sí quiero hacerlo. Esto... Sí, lo sé. Tengo demasiadas mierdas de estas. Tengo 5 por el acceso militar. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Mi unidad es que sufrieron bajas en la guerra. Tengo malestar provincial. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a intentar tomar León. Venga, Galicia. Yo he hecho mi parte del trato, ¿eh? Yo he hecho mi parte del trato. Haz tú la tuya. ¿Dónde van estos gilipollas? ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Ceuta, ¿te puedes encargar de estos imbéciles? Que a mí me pillo ahora un poco mal. No me vaciles. En serio, voy a tener que bajar allí a partirte la boca. Te reviento. Te reviento. Pero muy fuerte que te reviento. He dejado a esta gente desprotegida, ¿eh? Espero que no tener una risa muy tonta. ¡Me he muerto! ¡No! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Miercoles! ¡Me he muerto! ¡Hostia, el tiempo! ¡Vale, vale, 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 vale! Pues vamos a dejarlo por aquí, señores. Me he muerto. Básicamente. Me he muerto. Pero la guerra está prácticamente ganada. De hecho, yo creo que ya podría incluso pedirle. Pero bueno, lo veremos en el siguiente episodio. Señores, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!